Estamos en un día cualquiera, allá a los años sesenta Llevantas títete temprano, tenís que ir pa' la escuela Pluma, tintero y pizarro, mecíos d'una fardela Sol es nueve la mañana y vas de la carretera Tira el aire les castañes y cae alguna gotera Abrió la puerta el maestro y entró la reciella Quedaron toles madreñes debajo de la escalera Había que se antiguase al empezar la tarea Y cuando pases la llista, alces la mano derecha Presente y arriba España, insistí de esa manera No hay nadie que traiga chanda O cosa que se impaeza Sino unos pantalón frucos Con remiendos na culera Y traes un puñao boliche De ti es na fal triquera Y cuando llega el recreo Y no acabaste el problema Te vas de un esmo y ella es Y estiraron de una orella Los ríos y las montañes Donde entres bien la mollera De jugadores de fútbol Tienes la cabeza llena Sabes de sallineaciones Hasta la del Ponte Vedra ¿Cuántas veces te dijeron Que la pluma no se apierta Por calcar muchos esparnotes Y emborronaste la mesa Fuiste pa' casa y comiste Desfaves con mucha priesa Vienes corriendo a chorindo Y rupteando la morciella Y pa' limpiar el focicum Tu vid ni tiempo siquiera Que tardes y tocas y bussiu Que hielo que más te presta Con papel y un chapicero Pues pinta lo que tú quieras Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!